La Voz del Barrio 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 Señor Coquis, verano 2013, este es nuestro año Para todas las discotecas del mundo, Valencia y Canarias Dame un beso, morena, dame un beso de esos que tú me das, que no puedo olvidar Dame un beso, morena, dame un beso y ya no te pido más, no te arrepentirás Ey, 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 una vez más demostrando quién es el rey de la versandilidad Aloy, La Voz del Barrio, Señor Coquis La noche es larga, la vida es corta, añade otro éxito a mi lista papi Haha, ha, 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 ha Mua ¡Gracias!